hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de risto lazaro este poeta nació en stip macedonia en 1949 hoy día a 2021 tiene 72 años es poeta crítico publicista y traductor también es presidente actual del centro pen en macedonia del norte su poesía ha sido traducida a varias lenguas ha ganado varios premios de poesía ha publicado entre otros los libros de poemas gotas de verdad ácida vuelo sobre el océano punto de ebullición poco próspera si ya la cigüeña si ya en la cigüeña otra vez sobrevuele macedonia esta esta es una traducción directa que no coincide pero bueno heracles imprevista tampoco entre medio vamos a ver vamos a ver qué más podemos decir que fue muy difícil encontrar referencias biográficas de risto lazaro encontré una antología de poesía de macedonia seleccionada y traducida en versiones al español por teresa a mí de la cual vamos a leer un poema de risto lazaro teresa a mí esta seleccionadora y traductora de la versión al español de esta selección de poesía de macedonia del norte teresa a mí nación en montevideo la traductora el 15 de octubre de 1950 y falleció en su misma ciudad natal el 30 de enero del 2017 con 66 años poeta y traductora uruguaya estudió en la universidad de la república cursó estudios de lingüística en la facultad de humanidades y de traductorado vivió en praga república checa durante un año y allí asistió a la universidad carolina donde estudió lengua y gramática checa para extranjeros asimismo está diplomada por la alianza francesa en lengua francesa en 1995 con 45 años publicó su primer libro de poesía titulado corazón de roble y siguieron más después con traducción de ella al español vamos a leer de risto risto lazaroff el poema que dice así bien esto era diferente en la era de la cigüeña aunque a decir verdad nunca supimos cuándo y cómo comenzó entonces no había televisión entonces para decirnos que ya habíamos pisado en el feliz futuro qué puedo yo decir allí donde tantas personas encantadas y tantos sueños se soñaban entonces parados y cojos ciegos y calvos sigüeñas y no sigüeñas hasta el último hombre tomó parte de las olimpíadas de los sueños y hasta hoy en día no está claro si hubo allí algo real simplemente no está claro si hoy queda alguien que sueñe freud y jong y los otros intérpretes de sueños sufrían de migraña crónica estaban como se dice bastante chiflados y en las tabernas de prilep drenaban los pozos de café sin azúcar y barriles inconmensurables de sal de salmuera pero no para usarla todo el asunto vino al caso sin comienzo ni final sin cabeza ni cola en vano se quitaron sus zapatos lustrados y saludaron al modo turco al imán de vitola él tampoco sabía nada de sueños y realidad pero sabía que no hay que hurgar demasiado en los sueños cristianos por un único sueño podían ocurrir dos levantamientos ya sea en sueños ya sea en sueños o en realidad como si en una fotografía cuando el arco iris aparece es que se casa un oso el in aparece famoso por su riqueza su plata y oro y hay un templo en el mismo el cual es muy rico y en ese templo ahí hay cosas de oro armaduras y armas dejadas por alejandro el hijo de filipo el emperador macedonio quien reinó primero sobre egipto ulises y parís detuvieron su partida de ajedrez y se sentaron a terminar la lectura de lo escrito por moisés desplegaron una docena de mapas para dar con el modo más fácil de alcanzar el bellocino de oro tanto pueden encontrarlo como no risto lazaro gracias por tu poesía llena de sueños y de imaginación un minuto de poesía cada día puede alegrarnos la jornada cambiar nuestra forma de ver las cosas e influir en los demás para que el mundo sea más mundo mundo significa más natural y humano gracias amigos por ver este programa hasta la próxima